...y acá otra vez una equivocación, la presión en ataque y Castillo que me rodeaba, que tenía ganas bárbara de hacer un gol, no se equivoca, define fuerte por abajo, ahí de zurda se acomoda, potente remate y derrota a Nova y otra chance más para el inmobiliario, Melgar y aparece Castillo, se eleva muy bien, frentazo limpio ahí, sin marca para anotar el sexto, ahí está, buen gol del atacante de Royal Paris.